hola qué tal soy ditas beck y este vídeo es continuación del de ayer en que os enseñé una aida antes de lavarla bueno pues ya he lavado la tela os enseño cómo me ha quedado no me ha quedado así ideal ideal como a mí me hubiera gustado pero bueno yo ya la dejo así porque quiero empezar el proyecto a ver cómo se la pongo por aquí simplemente la he lavado con detergente y suavizante y bueno sí que ha quedado más blandita pero no tanto tanto como a mí me gustaría pero bueno da igual pues entonces tengo preparado aquí ya para para cortar la tela y para marcarla cuál es el proyecto que voy a hacer pues mirar bueno primero os enseñaré el cuadro original se llama el mensajero del amor es es un cuadro de de una pintora pre rafael y está que se llama mar y stilman a ver mar y spartali stilman que es una pintora de origen griego pero bueno pero británica y esta es la imagen el mensajero del amor una dama con una paloma y con un mensaje que seguramente esta paloma pues pues va a ser la que se lleve este mensaje bueno pues vamos a ver el gráfico bueno el si el gráfico es de de cross stitch colectivo el si lo tengo en el pattern y por y este es el pdf así es como quedaría yo creo que si va a quedar así pues ya nos podemos conformar quedaría muy bien y en 14 count mide 20 por 25 pulgadas o sea 20 más 20 40 más 10 50 por 62,5 centímetros 50 por 63 podemos contar vale tiene colores de mc yo voy a utilizar cxc incluye algunos de los nuevos diríamos y bueno pues aquí tenemos las instrucciones y todo y bueno pues vamos a ver cómo cortamos esta tela para que la pueda aprovechar para otros proyectos hemos dicho 50 por 62,5 pero claro esto es él no es la tela que tiene que medir esto sino que es lo que medirá el bordado entonces 50 por 62,5 si yo le doy si yo le doy 10 centímetros por cada lado a ver si yo le quiero dar 10 centímetros por cada lado entonces sería 50 60 70 por 82,5 vamos a poner 70 por 90 para redondear venga 70 por 90 entonces el metro a ver 70 por 90 a ver esto es el alto de la tela diríamos no el ancho que son anda mira anda mira te roban 5 centímetros mira 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 no son 100 vale pues vamos a ver de ancho lo que si realmente mide un metro 50 venga a ver y de ancho pues pues tampoco no mira te roban 5 centímetros de los dos de los dos lados pues mira qué bien bueno pues hemos dicho 70 por 90 entonces a ver si corto aquí el 90 claro el 90 puede ser bueno pues como son 95 pues ya le dejo el ya le dejo el el metro escaso serán los 90 y luego 70 lo cortaré de aquí así 70 así vale 70 aquí esto es así 70 tendría que cortar por aquí vale voy a hacer un tajito y voy a comprobar que realmente son 70 por 90 venga lo comprobamos otra vez vale 70 por 90 serán 14 con 20 20 y 20 40 y 10 50 eso serían los 70 sí y 25 25 50 más 12,5 62,5 y hemos dicho 70 redondeando 80 90 sí pues sí pues sí pues sí pues venga voy a volver a comprobar lo que mide de aquí a aquí hasta el tajo madre mía como meto yo en estas berenjenales a ver lo que mide de aquí a aquí tiene que medir 70 pues sí mide más de 70 pues perfecto bueno pues me voy a poner a cortarlo en condiciones y luego estoy con vosotros bueno pues ahora toca marcarlo porque este sí lo voy a marcar me voy a portar bien porque tiene una cantidad de confeti que no veas y bueno tampoco te creas que lo voy a marcar todo a ver voy a hacerlo con este lápiz que se borra al agua lo he comprobado la verdad es que lo he encontrado y no por casa y no tengo idea de dónde lo compré pero ni idea yo no sé si me lo regalarían con algún kit o algo porque ni idea vale pues hemos dicho que le dejamos a ver a volver a medir esto mide 72 bueno vamos a contar 70 por lo tanto si le dejamos le dejamos 10 centímetros por cada lado 10 centímetros aquí vale pues habría entonces una línea por aquí y luego y luego tenemos que dejar 10 centímetros por aquí así ahora tenemos 10 aquí 10 aquí y 10 aquí o sea que aquí empieza aquí empiezo a hacer el primer cuadrante diríamos bueno pues voy a empezar bueno un poquillo guarrindongo el lápiz este espero que me que me aclare pero bueno cuesta bastante que para mi gusto es demasiado grueso bueno pues he marcado esto para empezar voy a empezar por abajo siempre siempre suelo empezar por arriba pero es que arriba hay un confeti que te mueres y yo ahora bueno ya en cambio aquí hay un buen trozo de negro entonces para irme para ir calentando motores pues pues prefiero empezar por aquí abajo y bueno creo que ya es suficiente a ver porque esto vale esto corresponde a esta parte y todos estos puntos bueno lo marcamos estos puntos todo todo esto es negro y llega hasta el 31 410 que es esto de aquí vale y luego ya pues más hacia la derecha es son otros colores que que tampoco es que sean a ver si hay confeti pero no tan terrible 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 como como el como lo de arriba lo de arriba es infumable vale pues voy a empezarlo y mañana os lo enseño gracias por verme y hasta la próxima hasta mañana y